Horóscopos Horóscopos Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Mucho potaje, de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le bailo un rato Y una judita de echa en el número cuatro Que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla Ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla, ay que sencilla Y es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más me da que digas tú de mí De dónde está el milagro San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto estudiar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita Una poquita libertad Antes muerta que sencilla Ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla, ay que sencilla